La primera obligación que tenéis es poner la línea de hasta dónde son remuneradas las obligaciones por parte de aquellos que se presentan o que están en el equipo de gobierno o los concejales que no lo estén pero que participen. Y también un poco hacer una reubicación o una redefinición de las necesidades laborales del ayuntamiento. A nivel organizativo me refiero. Tanto a nivel político como funcionario, supongo. Claro, sin duda. Es un déficit histórico de este ayuntamiento. Cuando nosotros llegamos aquí, una de las preguntas más inocentes fue dónde está el organigrama del ayuntamiento. Bueno, no había. Hemos pedido a lo largo de la legislatura sucesivamente y nos vamos sin organigrama. Es decir, ¿te imaginas cualquier organización que nadie sepa qué puesto tiene, de quién depende, qué obligaciones y qué responsabilidades asume? Pues eso es el ayuntamiento de Castro. No existe organigrama. No existe organigrama. Pero eso no solo es grave, que lo es, es simplemente un ejemplo. Es que las definiciones de la responsabilidad de cada uno son absolutamente difusas. Al final tú le preguntas a mucha gente, ¿y tú de quién dependes? Hombre, yo de alcalde acaban diciendo. Parece que todo el mundo... Aunque sea una ordenanza, aunque sea una ordenanza. O uno del registro, o otro de contratación, o de lo que sea. No digo que no haya jefaturas, pero las mínimas. Lo normal es que nadie sepa cuál es su responsabilidad y de quién depende. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cosa importantísima es saber qué tiene que hacer un político y qué tiene que hacer un técnico o un funcionario. Elemental. Es decir, ¿cuál es la labor de uno? No te puedes estar solapando continuamente y haciendo el político de técnico y el técnico de político. Pues eso es absolutamente cotidiano. Otro tema típico de este ayuntamiento. Pues tenemos una que se llama relación puestos de trabajo, que es los 300 y pico personas que hay en el ayuntamiento. No son pocas, ¿eh? O no somos pocas. 300 y pico personas trabajando en el ayuntamiento recorre tal y cual y dices, ¿este qué es? ¿Este es licenciado? ¿Y qué hace? No, está en el servicio de no sé qué, no sé qué, haciendo no sé qué. ¿Y este qué? No, no, esto es el abogado. ¿Y qué hace allí? No, no, es que como está, en resumidas cuentas, es necesario una revisión exhaustiva de las capacidades humanas que tiene el ayuntamiento para ponerle cada uno donde mejor pueda estar. Por supuesto, de acuerdo con la ley, pero donde mejor está. Y habrá que definir y habrá que volver a hacer una recomposición. Es decir, fulanito que está aquí, lo mejor es que esté aquí y esté aquí. Intentar sacar el mayor rendimiento de eso que es fundamental, que son los recursos humanos. Que no son absolutamente malos, son muchos, 300 seguramente son muchos, pero desde luego no han desarrollado sus capacidades en ningún momento todavía. Y eso es lo que hay que hacer, ilusionarles, apoyarles, no contradecirles, no quitarles la razón, no incluirte en su trabajo. Respetarles, sacarles el mayor rendimiento y organizar, como hemos dicho antes, dentro de una estructura que esté clara cuál es la responsabilidad de cada uno, de quién depende y de quién reporta. En este momento, todo esto es ciencia ficción para el equipo de gobierno, durante cuatro años. Y habéis hablado con los funcionarios, habéis constatado un poco también, digamos, esa desorientación laboral que puedan tener los trabajadores del Internet de Educación Sociales. Sí, sí, no solo hemos hablado, sino que tendréis comentarios de todos los tipos. Y tenemos hasta, diría que, bueno, si no lo digo, militantes de funcionarios, por lo tanto sabemos lo que pasa en el Ayuntamiento directamente. Y luego en cuatro años sí, claro que hablamos con muchos, y claro que analizas la situación, y claro que sabes por qué pasan las cosas. Una de las cosas más escandalosas que hay en este Ayuntamiento es las relaciones internas en la Concejalía de Hacienda, que tenemos un interventor y un viceinterventor, y nadie ha admonizado su trabajo. Y por lo tanto están haciendo las labores con unas relaciones de trabajo que no las deseables. Bueno, pues ahí, así estamos. ¿Qué es lo que estamos? Volvemos a decir, el equipo de gobierno viene de gobernar, y gobernar es dirigir y fijar las responsabilidades de cada uno y poner cada uno en su sitio. Eso, de verdad que no se hace. Y eso lo vamos a hacer nosotros, desde luego. Lo va a hacer cualquiera que quiera hacer algo en este Ayuntamiento. Para darle la vuelta, una de las cosas fundamentales es esa. Y luego, la que hemos dicho antes, trabajar para todos, transparencia, generar confianza, hacer lo que prometes, no engañar, no ocultar, es decir, ganarte la confianza y ganarte el respeto. De todos, de los ciudadanos, de los técnicos, e incluso de tus compañeros políticos y adversarios políticos. Decía antes que os teníais que remangar si entras en el Ayuntamiento, me da que tenéis que llevar buzo de trabajo también. Va a ser muy duro. Va a ser duro, sí. Es duro, es duro. O sea, cualquier cosa que hablemos ahora, que nosotros conocemos y tenemos previsto realizar, ya sea en el área de, simplemente, de los servicios generales. En los servicios generales es algo así como, te voy a dar un ejemplo, tú pones un escrito en el Ayuntamiento para que te resuelvan cualquier cosa y no te contestan jamás. Pero es que contestar no parece que está dentro de las obligaciones del Ayuntamiento, pues no te contestan. Ah, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues ahí hay un registro, tiene que haber un encauzamiento de las causas, de las quejas y de las sugerencias, tiene que haber un registro que todo el mundo sepa en qué situación está, tiene que contestarse todo. Eso son los servicios generales. Luego, en el aspecto de urbanismo y de obras, pues ni te digo lo que hay. Hay resolver mil problemas. ¿Qué ha pasado? La legislatura sin resolverse. Es decir, el tema de la Loma, acaba la legislatura sin resolverse. El tema de Santa Catalina, lo mismo, el Monte del Clonar, lo mismo. En fin, los túneles lo echaban todos. Es que esta legislatura ha sido como un paso del desierto, lo cual no hemos hecho más que transitar y esperar que a ver por fin, si hay unas elecciones y si vienen otros, que lo hagan mejor. Gracias.